Buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Apocas, Florida enseñándote este móvil home que se está vendiendo con terreno incluido. Caben dos automóviles tienes un chisme Splace acá, vamos a verlo por dentro aquí puedes ver el chisme Splace andamos en el Joe Mobile con girasol que está ahí adentro todas las flores que veas en este video, en este video son dedicadas a mi linda girasol mamita, mira para ti, tienes poquito terreno te llega hasta la velgita aquí, pero el terreno que tienes es tuyo ok, claro que si, mira que chulería tienes poquito terreno, pero es tuyo el terreno, vamos a verla por dentro vamos a verla aquí tienes tu sala tienes comedor y tienes cocina tiene aire de ventana aquí y tiene aire de ventana en el dormitorio y está bien frío aquí adentro, está bien chévere veo nevera, veo freezer veo estufa veo horno esta es la cena clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en este hogar hay alguien viviendo aquí, yo le vendí el mobile home pero su familia está creciendo y necesita más espacio aquí tienes el baño es con ducha ok bien chévere aquí tienes el master también tiene aire acondicionado tiene una puertita por ahí pero nos vamos a ir por este otro lado acá ok estoy gordito y no quepo por ahí este es considerado uno de un dormitorio pero aquí pusieron esta pareja aquí y aquí tienen otro dormitorio so técnicamente dice en los récords públicos que es de un dormitorio pero como puedes ver lo están usando como dos dormitorios aquí vive papá, mamá y una niña ok que tú crees vamos a ver el precio el precio viene ajá la diveta amarilla truco, truco, truco para 3000 Clark Corner Road número 468 Apopka Florida 32703 es de un dormitorio un baño pero como puedes ver hay otro dormitorio allí pero oficialmente solo hay un dormitorio tienes 508 pies cuadrados o 47 metros cuadrados el HOA es solo 252 dólares tiene .05 acres este listing es mío yo soy Joe Rivera soy realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-300-6318 estamos pidiendo 72.900 cash porque el banco no quiere financiar menos de 100.000 dólares o no hay financiamiento si tienes preguntas quieres que te traiga quieres verlo quieres que yo sea tu realtor llámame soy Joe Rivera realtor Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-300-6318 mi correo electrónico paraísoenhorlando arroba yahoo punto com que tú crees esto como ellos vinieron del norte se compraron esto resolvieron se ubicaron buscaron trabajo buscaron escuelas y ya es hora de mudarse algo más grande eso esto para una familia que esté empezando o una persona soltera sería un palo ha ido el mendón y ha ido el mendoso aquí caben cuatro personas aquí ellos tienen el televisor en el cuarto pero puedes poner un televisor aquí besito está bien lindo si te gustan estos videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de acá de Orlando, Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga